Nos acaba de llegar una noticia de último momento, justo en este momento mientras estábamos poniendo esta situación, de hecho le voy a pedir simple y sencillamente al equipo que al subir este clip le puedan agregar este video para que usted tenga el contexto de lo que pasó anteriormente y podamos ir a la información de último momento. Le pido por favor a don David y a Alex que nos grave, el corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles acaba de dar a conocer este Breaking News, esta noticia de última hora que por alguna razón se está viendo muy difuminada, pero yo se lo digo, se lo voy a leer porque por ahí como que se ve medio borrosón. Pero mire, dice Jesús García, los fiscales piden al juez Brian Kogan admitir más evidencia hallada en la computadora y otros dispositivos de Genaro García Luna, incluida su colección de armas, autos e información que apuntala su acceso a dinero del crimen organizado. Ahí está, ahí está, ahí está, esto es información le digo de último momento, están solicitando que el juez Brian Kogan admita más evidencia al caso, le recuerdo yo a usted que hoy no hay audiencia en la corte del distrito este de Nueva York, no hay audiencia en los viernes, no hubo ayer debido a que el juez Brian Kogan le permitió a uno de los jurados ir a un viaje que ya tenía programado, y las audiencias se reanudarán hasta el próximo lunes, lunes en el que se espera, se harán una serie de planteamientos fuertes, se presentarán más pruebas y también llegará un testigo especial, que me han dado a conocer de quién se trata, un testigo que de hecho requiere un traslado especial. Se ha planteado desde hace un par de días que el juicio podría concluir tan solo la próxima semana, a menos de que el mismo Genaro García Luna testifique, por lo que duraría una semana más después de ese testimonial del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Caldeor. Ahí está el documento que le está presentando Don David en pantalla, un documento en el que se ve cómo es que la Fiscalía, que representa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y representa, bueno, pues vamos al gobierno, le solicita al juez Brian Kogan que admita esta evidencia hallada en la computadora y otros dispositivos de Genaro García Luna, le pide que pues también pueda tener ahí su colección de armas, su colección de autos e información que apuntala su acceso a dinero del crimen organizado. Ahí está, ahí está en esta solicitud que hace formalmente el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía ahí, ahí en Nueva York. Nosotros, mire, vamos a seguir informándoles sobre esto, por supuesto que seguiremos haciendo nuestras mesas de análisis al respecto, y mientras tanto, usted que se va sumando en las decenas de miles, le pido por favor que comparte esta transmisión, mi compañero y amigo Don David el Grande le va a compartir a usted nuestras redes sociales para que pueda, pueda usted tener acceso siempre a Sin Censura, nos pueda compartir con todas, con todos los que conocen.